Ven, ven a Boggis, Boggis tiene el mejor hot dog Ven, ven a Boggis, muchos sabores a tu elección Boggis tiene el mejor hot dog Para todos, el mejor hot dog Y ahora ven a disfrutar nuestro exquisito hot dog Inédico, con tomate, pimentón, champiñones, salsa de aceituras Y chulito español, en cuanto a luz, solo en Boggis Y ahora ven a disfrutar nuestro exquisito hot dog